El regidor de la Comisión de Educación en el municipio de Madero llevará a cabo una revisión para detectar los planteles educativos que no cuenten con purificadores de agua, con la finalidad de gestionar se los proporcionen y los niños puedan tomar agua a través de los bebederos. El regidor Rosaleo Guzmán Chirino señaló que buscará abarcar educación básica y media superior, con la finalidad de que los alumnos se mantengan hidratados en esta temporada de calor. En los próximos días vamos a hacer, coloquialmente, por ahí se le conoce como una peinada a los planteles, con la idea de suministrar, aquel que no tenga, equipos de potabilizadores, para que los niños puedan tomar el agua de la llave, pero que sea totalmente filtrada y potable, que se pueda tomar esta agua. Estaríamos trabajando no nada más en lo que es educación básica, también vamos a abarcar parte de media superior y educación superior. Indicó que hay escuelas donde ya se cuenta con el equipo, pero algunos no están en funcionamiento por algún defecto, por lo que se les tendría que dar mantenimiento. El ERL dijo desconocer la inversión que se requiere, ya que primero se requiere hacer el censo de los planteles que necesitan el equipo, considerando que se erogarán más de 3 mil pesos para ello. Hay algunas que ya tienen el suministro, ¿verdad? Entonces necesitamos ir a checar primero si ese artefacto que ya está puesto funciona, porque hemos visto que hay escuelas que no funcionan. Y si funciona, bueno, pues ese ya obviamente no se le adoptaría de otro equipo nuevo, porque ya lo tiene. Pero sí buscar aquellas que no lo tengan, pues acercarles el filtro para que puedan ellos potabilizar su agua y tomarla. Mencionó que la mayoría de las escuelas ya cuentan con el equipo, pero no funciona, por lo que el recurso que se tenga que destinar para ello no será tan oneroso. Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26